Descubre el poder del enfoque y el trabajo con propósito. Bienvenido al programa 90K. Somos Tri Gustino. Las personas tienen ciertos detalles para conectarse. Sí, tienen ciertos detalles para conectarse. Simplemente leer algunos códigos que ellos tienen. La mayoría de la gente a mí se me acerca ahora en México, en Monterrey, y me decían ¿Cómo pego a una persona a las juntas? Yo llevo mucha gente y no va nadie. Y yo digo, ¿tú cómo las pegas? Y me decían, no, pues yo promuevo que las juntas y que las juntas y que les... Y yo le digo, no, pues ponete una venta de helado, es mejor y gritazo en la esquina. Porque a veces no evolucionamos, ¿me entiendes? Y siguen haciendo así, ¡la junta es hoy! No. Es que estamos trabajando con gente profesional, ¿me entiendes? Y en la junta se comen los niños crudos y... No, o sea, no cala. Entonces me dice, ¿cómo entonces pego a la gente? ¿Cómo? Tomémonos una foto para el Face. Tomémonos una foto para el Face. Tengo un... Y yo le digo a la persona, ¿no puedes hacer lo mismo siempre? Me dice, entonces, ¿tú cómo conectas? Tengo que aprender esas habilidades. Entonces yo le digo, yo le hice un buen perfil y me tengo que hacer amigo de él, tengo que conectar con él. Yo les he contado, tengo que hacer deporte con él, tengo que comer sushi con él, tengo que tomar vino con él, si fumo marihuana... No, así no. O sea, pero tengo que conectar con él, ¿me entiendes? Tengo que conectar con él. Tengo que conectar con esa persona. Y yo le digo a estos líderes, le digo, las juntas, las primeras juntas tienen que ser contigo, en privado, en Juan Valdés, en un café Oma. Tienen que ser en una librería, en una galería de arte, o en una biblioteca, o en tu casa, o en una cena, para que conecten contigo, para que haya amistad. Y me dicen, ¡ah! Y yo así enamoro a las personas, me hago amigo de ellos. Y cuando yo lo siento, ya están asfixiados, por supuesto. Le digo, ¡escúchase este cassette, este audio! Y se lo escuchan. Estaba interesante, ¡sí, Dancheri! Pero ese amigo mío... Y un día, que lo veo así como, con el sistema inmunológico bajito, le digo, el martes, hay un evento, por única vez, aquí en Cali. Es increíble, yo tengo que ir, ¡vamos! Y me dice, ¡háganle! Pues ya somos amigos. Yo le digo, de eso de que le presé, de esos audios que le presé, ¡es bacano! Por única vez en la historia. Me dice, ¡ah! Bueno, ¡vamos! ¡Vamos! Y si yo le caigo allá, ¡ah! Yo paso por ti. Porque yo le aprendí, a Iván Morales, que decía, si tú quieres que la gente vaya a la junta de negocio, tú tienes que verlo por el retrovisor de tu carro. Si no, no funciona, señor. ¡Pah! Paso por él. ¡Señores! Es que no se trata de llevar 40, se trata de llevar uno que lo quiera hacer. Y que tú le veas el perfil. No sé si... Se trata de llevar uno como tú. ¡Uno más como tú! Y por eso lo recojo. Y lo llamo. ¿Ya se bañó? Porque, o sea, toca estar pendiente. ¿Ya hizo del cuerpo? Todo eso, ¿me entiendes? Son como niños, ellos no van a ir, señores. ¿Eh? Y pasa y lo recojo. Bueno, en México no se puede decir eso, pero paso por él, paso por él, paso por él y me lo llevo en el carro. Y me lo llevo en el carro a la junta y lo siento allí. Y sale Palacios a hablar en la junta, y bonito así, súper profesional y tal, y que el mundo se va a acabar y que no sé qué y que Kiyosaki dijo que Venus se va a acercar con Júpiter y que la economía... Yo le veo la cara al tipo así. Yo digo, ¡Ay, le está gustando! Estoy observando con mi telescopio de Galileo. Cuando termina la junta se me acerca, pero el problema es que cuando termina la junta sale un tipo, el que despide y dice, ¡Bueno, esto ha sido fenomenal! Esto es cada ocho días nos vemos aquí. Nos vemos cada ocho días acá. Si el tipo se acerca y me dice, ¿y no era que era por única vez? Yo me llevo viendo y le digo, a partir de ahora lo vamos a hacer cada semana. Ya está. Ya está. Ya está. A partir de ahora lo vamos a hacer cada semana. Pero noten este detalle. Si yo no me hubiera hecho amigo de la persona, la persona dice, él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Y te pone la canción de Ana Gabriel. Porque los que no son amigos tuyos se pegan de cualquier cosa para rajarse. Pero cuando son amigos tuyos dicen, ¡Ah! Te perdono. Ya. porque están enamorados de ti. Porque hay cierta amistad. Y arrancaste una patita a la semana siguiente llega solito y uno dice, ¡Ay, ya camina! ¡Ya camina solito! Después hay que llevarlo a la convención. Hay que llevarlo así, ¡A ver, pucheca, 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 pucheca! a ver, 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 a ver. No le sale, no le sale, no le sale. ¿Me entiende? Toca llevarlo a la convención, ¿me entiende? Toca llevarlo a la convención. Darle calostro. Y tú observas, tú observas que en la próxima convención Dice, ya compré mi boleta Y dice, ay, ya corre Ya, señores, se fue ese muchacho Y ese muchacho va a ser un líder como tú Ese muchacho va a ser esmeralda Ese muchacho va a ser diamante Ese muchacho va a tener una vida increíble Va a soñar de ahí en adelante Va a construir un futuro increíble Va a ayudar a más seres humanos Se va a volver un triunfador Va a conquistar el mundo Va a viajar como viajamos nosotros los diamantes Va a soñar en grande ¿Me entienden? Va a darse el lujo de soñar Porque es un lujo Holderlin decía El hombre es un dios cuando sueña Y solo un mendigo cuando piensa Cuando ese ser humano comienza a soñar Estamos creando un dios sobre la tierra Cuando a un niño le enseñamos a soñar Estamos creando un dios sobre la tierra Una persona feliz Una persona plena Una persona que no va a ser pobre Una persona autónoma Una persona que va a lograr lo que quiere Una persona que no se va a quejar Una persona que en crisis es feliz Y en prosperidad es feliz Una persona que sube una montaña Pero también es capaz de caminar por una llanura Una persona que es capaz de vivir sin agua Y una persona que es capaz de vivir con fuego No sé si me entiende Va a encontrar un ser humano Que disfruta hasta de un terremoto Porque los seres humanos líderes y triunfadores Encuentran y descubren Que la vida absolutamente todo es lindo y es bueno Y todo lo que nos pasa es precioso Y no existen las cosas negativas Eso es mentira Lo negativo existe dentro de la mente Y la mente en la que las califica Las cosas que ocurren son siempre lindas Lo que pasa es que nos han enseñado A ver dificultades No funciona No se da Se cayó No, todo es lindo Todo es bueno Y el líder que se forma en el negocio de Amway Tiene ese tipo de mentalidad Y ese es el líder que necesita Un soñador Que sea capaz De crear Lo que no existe Somos Tribus Team ¡No!